Bueno, vos dijiste algo que tiene que ver con el equipo, con lo individual y lo de equipo. ¿Cómo te llevas con respecto a eso, digamos, en la importancia de generar trabajos de equipo? No se puede trabajar si no es así. No se puede hacer nada si no es en equipo. La verdad, yo soy de generar mucho equipo en muchas cosas, equipos grandes. Lo que sí me gusta es como instaurar... Yo formo parte de muchos equipos de trabajo, yo misma. No me gusta no estar en los equipos. Prefiero estar. Y lo que sí me gusta son determinados componentes de lealtad en el equipo. O sea, una vez que todos definimos un camino en un equipo, si se cambia por algo, todos tenemos que saberlo. Porque a veces pasa mucho que algunos toman decisiones y el resto del equipo no lo sabe. Y para mí, si definimos por un lugar y el paso era el, no sé, paso X, si pasó algo que nos hace cambiar, todos lo tenemos que saber. Soy muy de trabajar en equipo. He visto cómo crece la gente, cómo aprendo yo, y cómo crece la gente cuando es trabajo de verdad en equipo. Cuando es trabajo de verdad, cuando tenés que discutir cosas, cuando no es que están todos de acuerdo. Cuando estás todos de acuerdo es una papita. El tema es cuando las cosas hay que pensarlas, hay que analizarlas, hay que sacarse los prejuicios. La verdad, siempre he trabajado en equipo, en mi actividad privada y en la pública. Y me he sentido orgullosa de los equipos en los que he formado parte. Ahí está. Tuviste, bueno, ahí mencionabas vos, estuviste trabajando en la parte privada, en empresas privadas. Y después pasaste, digamos, en la intendencia, digamos, ahí saltaste, digamos... Sí, la de 2007. Y después, bueno, te tocó ser presidenta del directorio de Antel y ahora ministra de Industria del Uruguay. ¿Cómo te llevas con esa visibilidad que te da, digamos, el Estado, las críticas, ya sea desde la prensa o desde otras personas que puedan criticar, digamos, tu rol en estos lugares, digamos? Sí, bueno... Porque digo, es fuerte, o sea, uno mientras, digamos, trabaja en el lugar privado, digamos, la crítica se la puede hacer algún compañero, digo... Pero después uno pasa una visibilidad que... Porque hay que distinguir del tipo de crítica. Yo formo equipos y formo parte de los equipos. Entonces, yo no estoy sola llevando adelante las cosas. Hay siempre, en los distintos temas, en este caso, temas de la industria, temas de energía, temas de minería, temas de las pymes, temas de telecomunicaciones... No es que voy sola por el mundo con una idea. Hay equipos en los que yo trabajo, o que trabajan con los equipos que yo armo, que llevan adelante las cosas. Entonces, yo me siento muy acompañada. No estoy sola. Y me siento... Me hace feliz el que sea un equipo el que lleve esto. Pero el tema es que las críticas pueden ser a cuestiones de trabajo y ahí yo estoy siempre abierta a escucharlas. Cuando alguien hace una observación sobre un tema de política industrial o de energía, siempre lo escucho porque siempre tengo que tener claro que no tenés la razón en todo. Y escuchar a los demás siempre me ha dado oportunidades de hacer grandes cambios. Realmente. Y cuando son cuestiones personales, que hay pocas, o que se intentan, no lo digo a ella. Tengo muchos amigos, muchos compañeros de trabajo. Ahí no me bajo a ese nivel. Bueno, vos mencionabas ahí el tema de la importancia de escuchar para poder... Y digo, en la sociedad o en los trabajos, digamos, se generan muchas contradicciones. ¿Cómo te llevas con las contradicciones? Y forman parte de todos los días. La resolución de los temas son resolución de contradicciones. Que no está mal que haya contradicciones en un tema. Resolver un problema de ingeniería siempre es resolver una contradicción. Hay que resolverlas abiertamente. Llegar a algún equilibrio, buscar el equilibrio. Tener claro cuáles son los principios. Bueno, hasta ahora te iba a preguntar con respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio está elaborando su congreso de discusión programática. ¿Cuáles te parecen las cosas fuertes? ¿O cuáles te gustaría vos que sean las cosas fuertes que el Frente Amplio tenga como, no sé, tres ejes de discusión? Sí. Tres ejes. Seguridad, oportunidades y futuro. Para mí esos son los tres ejes de una discusión programática. Y con amplitud, ¿no? La seguridad desde todo punto de vista. La seguridad como sociedad, la seguridad en nuestra vida cotidiana, la seguridad en nuestro crecimiento. Y implica muchas cosas, ¿no? Implica temas de salud, de alimentación, de cultura, de represión del delito, de matriz productiva. Porque si no hay trabajo, no tengo las bases sanas para que haya una seguridad en la población. Entonces, para mí, los temas de seguridad son temas transversales. Y nos tienen que tensar a todos en la política que llevemos adelante. Oportunidades, porque el Frente Amplio tiene una enorme, y lo ha demostrado en sus tres gobiernos, una enorme fuerza democratizadora de oportunidades. Y, bueno, la igualdad se construye generando oportunidades, igualando para arriba. Dando la oportunidad a que tengas acceso al trabajo, a la educación, a educación que nunca soñaste, a recursos que nunca tuviste, oportunidad a volver a empezar, ¿verdad? Claro. Así que, oportunidades y futuro. Saber qué es lo que está pasando en el mundo ahora, y tener una cierta formación para saber cómo va a seguir el mundo del trabajo, por ejemplo. Y preparar al Uruguay, que ya aprovechar las oportunidades que se dan, con vistas al futuro, ¿no? Ir recambiando generaciones, sosteniendo los trabajos actuales para que se puedan generar trabajos futuros para nuestro joven. Hay un recambio ahí, generacional y de trabajo, que tenemos que ir procesando. Para mí, esas tres cosas, el único partido que lo puede hacer es el Frente Amplio. Ahí está, clarísimo. Se ha planteado, digamos, desde hace un tiempo hasta parte, y un tiempo corto, el reconocimiento de varios derechos, ¿no? En el Uruguay, sí, me animaría a decir, incluso hasta en la región, o sea, bueno, en la Argentina y en Uruguay particularmente, se han logrado visibilizar y nombrar géneros, ¿no? Sin embargo, capaz que no se pudo cambiar tanto la realidad, ¿no? De eso, o sea, se logró visibilizar, pero, digo, no logramos. O sea, ¿cómo te llevas, digo, con eso? Por ejemplo, ¿cómo visibilizar el movimiento de mujeres, el feminismo? Bueno, eso va de la mano de las oportunidades, ¿no? Para la igualdad. Yo creo que hay, a grosso modo, me parece fabuloso que las mujeres, mirando hacia el futuro, caminen juntas y mirando por todos, ¿no? No solo por sí mismas. Yo creo que un país en el que no le va bien a las mujeres, pierde a todos. No es un problema de las mujeres, es un problema de todo el país. Y a veces me pregunto por nuestra condición de mujer, a ver, como lo digo, el mundo está cada vez más complejo, es un lugar duro, difícil. Y, sin embargo, nunca, como antes en la historia de la humanidad, hubieron tantas oportunidades latentes para los jóvenes y para las jóvenes mujeres. Entonces, el papel de la mujer, de las madres, de las hermanas, me parece que tiene enormes desafíos por delante. Por ejemplo, que tus hijos no tengan miedo de visionar cosas. ¿Querés ser astronauta? Podés ser astronauta. Pero sin vergüenza. Y también cuestiones de la comunicación, de la humanidad, que me parece que las mujeres tenemos mucho para aportar ahí, de la reflexión, en un mundo que te empuja a moverte rápido, a contestar rápido, a no detenerse mucho tiempo a reflexionar. Por una cuestión de penetración de telecomunicaciones y de celular, que es muy bueno para acercar a la gente, pero que debemos tratar de evitar que no sea muy bueno para alejarnos. Y ahí me parece que el rol femenino históricamente, civilizatoriamente, puede tener un rol para cumplir muy importante. Así que yo, digamos, todo lo que sea un movimiento por la igualdad de algo, siempre va a redundar en beneficio para todos, no solo para los que están luchando por esa igualdad. Desde la evolución de la esclavitud, digamos, hasta las últimas luchas por la igualdad de oportunidades, y el no detenerse en cuestiones que obtenen eso. Coincidicen que hay en la sociedad actual un complejo que es económico, mediático y tecnológico, que crea un sentido común y que crea una cultura. Siempre ha sido así, ¿no? Sí. Así como lo estás definiendo, no es ahora. No es ahora. No, un complejo mediático, económico. Pero digo que como que está más, ese complejo está como mucho más concentrado, si se quiere. Sí. No sé si lo logró y si lo hicieron en otro momento. O sea, digo, antes me parece como que esto estaba, de alguna manera, estaban unidos, pero estaban más separados, eran más... No sé. No sé si al final del día estaban más separados esos intereses. Nunca antes en la humanidad tampoco tuvimos la oportunidad de construir a través de los medios nuestra libertad o de ayudar. Nunca como antes un dispositivo tecnológico tuvo la penetración que tienen ahora los celulares en la humanidad, ¿no? O sea que la herramienta está, ¿qué es lo que falta? Es genial. Bueno, por lo menos es algo que nosotros desde el programa intentamos, ¿no? O sea... Claro. Y esto, o sea, de animarnos a preguntarnos, porque nosotros nos cuestionamos, o sea, digo... Sí. Hay que animarse a conversar, ¿verdad? Lo que está... Lo que está... En las familias, con los amigos... Y el... Nosotros venimos preguntando a distintos compañeros, distintos sectores del Frente Amplio que están en responsabilidades de comunicación. Bueno, ¿cómo se comunica hoy? Algo que apareció como una cosa, digo... Y más allá de las redes sociales, ¿no? Que el cara a cara termina siendo como muy importante. Claro. Y esto... Claro. Y esto... Vos coincidís en que esto sigue... Por supuesto. O sea... El contacto humano es irreemplazable. Sí, sí. Seguro. Que por más que... Los elementos tecnológicos que lo que hacen es ayudarnos a... Digamos, a superar barreras. Y nos dan enormes facilidades. Pero el contacto humano es insustituible. Irreemplazable. Pero el contacto humano es insustituible. Irreemplazable.